Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Para Cáncer, el tema de los acuerdos el día de hoy va a ser sumamente importante. Yo doy, yo recibo. Yo entrego, yo recojo. Cáncer, no cuentes los pollitos antes de nacer. Todo lo que entregues inmediatamente recibelo, pero no cuentes de antemano con cosas que no te hayan entregado. Cuando las veas, cuando sientas que están tangibles, desde ese momento, entrega. Y eso aplica para todo tipo de relaciones si eres del signo de cáncer. Todo lo que tenga que ver con la parte amorosa, yo entrego esa parte de confianza si tú me la estás dando. Yo entrego el dinero cuando me entregaste el producto. El área sensible para ti si eres del signo de cáncer puede ser incluso el área de las manos. Por eso de dar y recibir. Así que el hacer algunos masajitos con algún tipo de aceite o el tocar y sacar la energía por los dedos y las palmas de las manos va a ser sumamente importante. Eso va a hacer que todo esto de dar y recibir no tenga tanto peso y tú no sientas que estás allí como engarrotado. Liberar y hacer este ejercicio para ti va a ser sumamente importante. Escorpio. Para los escorpianos en estos momentos hay un tema allí de querer marcar el territorio. Escorpio, tú te puedes sentir como que llega alguien a quererte quitar lo que es tuyo y eso no te va a gustar. Los escorpianos a través de la mirada, así como que un poquito de rabia y de profundidad van a sacar algún tipo de energía, otras personas se van a dar cuenta, te lo pueden comentar de que el ambiente está un poco pesado y puede ser un poco incómodo el momento. Eso puede pasar en algún momento también, si eres el signo de escorpio, por sentir hasta algo de celo. Recuerda, escorpio, que está bien que marques tu territorio, pero que te pongas agresivo y que veas las cosas como son. No te pases de los límites, es decir, esto es mío, esto me pertenece, esta es mi pareja, pero que los ataques de celo no vayan a hacerte perder la cabeza o la madurez o incluso no te vayan a hacer perder buenas relaciones porque te fuiste o te extralimitaste con algunos sentimientos que estaban allí guardados. Si eres del signo de escorpio, trata de vestirte de un color azul que te va a dar un poquito más de calma y el pita el rojo, pero por completo. Pisis. Si eres del signo de pisis, hoy de alguna forma te puedes sentir inseguro, no sabes de alguna manera la respuesta de algo. Si tienes que presentar un examen, un proyecto, hablar con alguien, vender algún producto, vas a tener la inseguridad del conocimiento. No sé si me voy a acordar, no sé si soy capaz. Todo lo que es con esa parte de procesos de memoria, de estudios o de asuntos que tenías que estudiarte, te van a hacer sentir como en el aire o algún tipo de nerviosismo. Como el mariposeo que da antes de presentar una prueba, sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo o pruebas de vida. Los pisianos hoy, al tener esas indecisiones, deberían vestirse de amarillo o conectar con un aroma que de alguna manera les despeje los pensamientos. Como por ejemplo, la menta y el eucalipto. Al tú inhalar, de alguna forma te va a ayudar a sacar esos bloqueos y esos miedos que son los que te puedan paralizar. La carta no está mal porque las espadas están detrás de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que es más un miedo que una realidad. Así que ten cuidado con que el miedo te paralice y bloquees la mente con algún tipo de respuesta que tengas que dar si eres del signo de Pisces.